El actual y magnífico rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Edith Rudis Beltrán Crisóstomo, nació en la Comunidad de la Victoria, en Santo Domingo. Es el cuarto hijo de los señores Natalia Crisóstomo y Bernardino Beltrán. Está casado con la señora Manuela Soto, con quien procreó tres hijos. Y hoy soy lo que soy, se lo debo a la familia. La familia es lo más grande. Posee una licenciatura en física y una maestría en matemática pura. A temprana edad, descubre su vocación por el magisterio. Desde muy joven, emprende su recorrido por el mundo de la enseñanza. Primero en la educación básica y luego en la enseñanza universitaria. En el año 1974, ingresa como monitor en la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y más adelante se convierte en profesor ayudante, encargado de laboratorios, coordinador de cátedras, hasta convertirse en profesor titular. En el año 1993, decide involucrarse en las labores de dirección de su facultad, resultando electo como director del Departamento de Física. Concluido su mandato de director, en el año 1996 fue electo de calo, cargo que ocupó por dos mandatos consecutivos. En el periodo 1993-1996, me eligen como director de la Escuela de Física. Encontré esa escuela totalmente deteriorada, tanto en la parte de la infraestructura, como en la misma parte académica. La universidad tenía serias dificultades económicas, y el rector reunió a todos los directores de escuelas, donde me encontraba yo, y le pidió que emprendieran acciones para buscar recursos, porque la universidad no tenía. Yo impermeabilicé todos los techos. Mandé también a reparar todas las puertas. Compré equipos para los laboratorios. Aire acondicionado en todos los laboratorios. Eso llevó a que me eligieran como decano de la Facultad de Ciencias. En el año 1996, fue fundador, junto a otros profesores de la UAS, del Movimiento Profesoral Tribuna Universitaria de Formación, Triunfo. El maestro, Edith Trudis Beltrán, lleva más de 47 años ininterrumpidos, aportando sus conocimientos y servicios a la UAS. Sus dotes gerenciales y su chispa innovadora le han permitido realizar importantes hazañas. Fue decano en dos periodos consecutivos y vicerector en tres ocasiones. Fue el candidato más votado en el proceso electoral del 2014, alcanzando un 54% del voto de los miembros del claustro electoral. Ha sido el principal gestor de la ARS UAS. En el periodo 2005-2008, nosotros ahí creamos un fondo de enfermedades catatróficas, que todavía no estaban funcionando las ARS. Solicitamos a los docentes y a los administrativos una colaboración mensual, que no excedía de los 200 pesos. Fueron muchos casos de radio y quimioterapia. En aquella ocasión que todavía en el país no se hacían las operaciones de corazón abierto, nosotros llegamos a enviar varios servidores a Estados Unidos, pagados totalmente por nosotros, por ese fondo. Nosotros impulsamos lo que fue la feria de vehículos, así como el programa de los préstamos empleados feliz. Esa oferta nosotros la vamos a ampliar en la gestión que nosotros vamos a dirigir a partir del 2022-2026. Los aportes administrativos y académicos del actual rector, Eddie Trudis Beltrán, son y seguirán siendo un haz de luz para construir la universidad del futuro que necesita la República Dominicana. Después que el actual rector recorrió todo el país, visitando todos los centros y subcentros regionales de la UAS, adoptó como misión dignificar y elevar el orgullo de sentirse huastiano. Y como una urgencia que late en su corazón, se ha propuesto recuperar la grandeza académica y ética de la más antigua universidad del nuevo mundo. Para los que conforman la familia universitaria y la sociedad, no es un misterio que el 15 de junio del 2022, el maestro Eddie Trudis Beltrán Crisóstomo, fue elegido rector de la magnífica Universidad Autónoma de Santo Domingo, para el cuatrenio 2022-2026, con una votación histórica sin precedentes algunos. Quiero ser recordado como un rector innovador y moderno, donde ahora a partir de este proceso de la pandemia, nosotros dejar una universidad institucionalizada, modernizada y también internacionalizada. Todos somos una misma familia, todos somos la UAS. UAS.